Acelerar la ya pujante y productiva generación de profesionales que tiene el Estado, profesionales de clase mundial. Y lo que queremos hacer con este convenio es acelerar aún más la adopción de tecnología para estudiantes que tengan capacidades y desarrollo de tecnología. Y lo que estamos haciendo en conjunto con estas universidades estatales en un principio es colaborar para dar los conocimientos suficientes o necesarios para que estén a la vanguardia en la transformación de negocios a través de la tecnología. Lo que queremos es ayudar o contribuir a que Aguascalientes siga brillando en el entorno mundial a través de la calidad de sus estudiantes o de sus egresados. Entonces en este convenio lo que vamos a hacer es trabajar con la planta docente. Vamos a capacitar y a colaborar con la planta docente para que tengan los conocimientos suficientes que se requieren a nivel mundial y que eso se traslade a sus alumnos para que los egresados, los que están egresando y las siguientes generaciones tengan todas, cada una de las capacidades que se requieren a nivel mundial. De hecho prácticamente las tienen, a veces es únicamente hacer énfasis en alguna tecnología en particular y lo que estamos buscando es desde desarrolladores, se conoce Full Stack, que es gente que puede desarrollar prácticamente cualquier tecnología con cualquier herramienta, hasta gente mucho más avanzada en transformación de negocios. Más que hablar de cuántos es, a cuántos vamos a impactar, más que hablar, como bien dices, más que hablar de un gasto, más bien una inversión que no se puede lograr si no es a través de la alianza de compañeros como Capgemini con las universidades, con los rectores que acá representan estas universidades y de esa manera colaborar para llevar a cabo esta transformación. Bueno, la matrícula actual es de 13 mil personas.